¿Te vas a poner nadie? Va Sí, sí, esto pendejo Voy a aprovechar que ahorita Jennifer se está cambiando para decirles que le voy a hacer una broma En la cual, pues la voy a ignorar durante cierto tiempo Ustedes nos lo estaban pidiendo en el video anterior Tengo miedo de cómo reaccione, la verdad, no sé si se va a enojar mucho conmigo Este, nunca la he ignorado y en cuanto le dejo de contestar como en una hora, me manda muchos mensajes Amor, si estás viendo esto en edición, te amo mucho La gente lo pidió y por favor no te vengues Ya estoy aquí sentado Ahorita que salga Jenny ya está grabando Ahí viene, ahí viene Amor Amor Ah, qué chida morra Veo Qué chida morra ¿Qué pedo? Necesito la mesa para desayunar Ándale, ve nomás ¿Tienes ella? Ahora sí viene lo chido Uy Luis Ay, siento como una mosca, una presencia mala aquí Sí, me sentí a amar y me sentí a otro novia Bueno, ya Algo me pegó Sí Sí A ver, quiero hacerle Jenny Amor Ya se tardó mucho, ¿no? ¿Dónde estará? Amor, ya vas a salir Neta ¿Te vas a poner a nadie? Va Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Muchas morras Se trae mucho en cambiarse, ¿no? Verga, estuvo difícil Creo que sí se enojó Bueno, hay pedo Yo me aguanto, yo me aguanto Vamos a ver qué tanto tiempo Este Sí, sí, esto, pendejo Sí, sí, esto, pendejo ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Amor, estaba haciendo una broma Quería ver cuánto tiempo Te pude ir Dorar Está en la cámara Agresiva ¡Agresiva! Ay, les dije Que no iba a poder Dorar mucho Y mis disculpas Perdón ¡Gracias!